Se escuchaban lindos acordes que el eco lo repetía Melodías que se derramaban por toda la serranía Y por las ondas viajaron con su cadencia divina Cantares que resonaron de mi barrio en las esquinas Cantares que resonaron de mi barrio en las esquinas Traigo en mi voz melado de caña, traigo un tambor que me fascina Traigo sabor que nunca engaña, traigo madera fina Traigo en mi voz melado de caña, traigo un tambor que me fascina Traigo sabor que nunca engaña, traigo madera fina Madera en mi piquito arrollador, madera en la locuencia de mi bongo Madera de buenos cantores y de sones tropicales De mi melaza campesina, traigo madera fina Traigo el sabor que no engaña, traigo madera fina Como el melado de la caña, traigo el sabor que no engaña, traigo madera fina Oiga, mire, este es el sonido sabroso de este grupo melodioso Traigo el sabor que no engaña, traigo madera fina Igual que el roble y el guayacán, arena, playa, sol tropical Traigo el sabor que no engaña, traigo madera fina Oiga, Johnny Ortiz Con esta cara lo viste, esa va Traigo madera fina Somos de palo coloreo Somos madera fina Somos sabor que no lo engaña Somos madera fina Madera, madera, madera fina Caramba que no se daña Somos madera fina Y somos de raza latina Somos madera fina Y venimos del Caribe con nuestra velasa latina Somos madera fina Somos madera fina Para ustedes Somos madera fina Para que bailen, para que gocen Con estilo y con caché Somos madera fina Sonido de la banda que va y no manda Somos madera fina Callando la salsa con armonía Somos madera fina